Saludos y bendiciones, espero que se encuentren bien. Bueno, entramos a la sexta semana de trigonometría. Y en esta ocasión vamos a dar continuidad a lo que hemos estado viendo. Pero en este caso nos vamos a ver no solamente las razones trigonométricas, sino vamos a ver las identidades trigonométricas. Que por supuesto están amarrados al teorema de Pitágoras y a las razones trigonométricas. Sin ellos la identidad trigonométrica no existe. Las razones trigonométricas fundamentales ya las conocemos. Permítanme ser un poquito fastidioso de presentar esta lámina. He presentado esta lámina, creo que esta es mi cuarta vez que presento esta lámina. Y todavía siento que hay estudiantes que no han comprendido el objetivo de las razones trigonométricas. O cómo se usan las razones trigonométricas. Entonces sabemos que las razones trigonométricas se utilizan en un triángulo rectángulo, ¿ok? Y que su característica es un ángulo de 90 grados. Está formado por la hipotenusa. Y que los catetos se tomarán en cuenta en base en donde está el ángulo. Si el ángulo está abajo, el opuesto estará al frente y el adyacente unido al ángulo. Y si el ángulo está en la parte de arriba, entonces el cateto y el adyacente sería el que está unido al ángulo. Y el opuesto es el que está en la parte de abajo, que sería el opuesto. ¿Ok? Un repaso para aquellos que todavía tienen problemas con las razones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, dentro de las razones trigonométricas, en una ocasión les dije que les desglosé la palabra razones y trigonometría o trigonométricas. Y les expliqué que razones, ¿ok? Tenía que ver con el cociente. Y que hablando de un triángulo, las combinaciones que hay de una razón, habían seis. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Entonces, la primera sabíamos que era seno del ángulo, que es cateto opuesto a ser hipotenusa, que ya la vimos en la lámina anterior. Pero que él tiene su inversa. ¿Ok? Y su inversa es cosecante del ángulo igual a uno sobre el seno del ángulo. Tenemos la del coseno, que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y él tiene su opuesto, que es la secante del ángulo, que es uno sobre el coseno del ángulo. Y el último, que es la cotangente del ángulo. ¿Ok? Que está formado por la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la inversa, que es la cotangente del ángulo, que es igual a uno sobre la tangente. ¿Ok? Ahora, esas que están en grande, la cosecante, la secante y la cotangente, que son razones trigonométricas, pues resulta, ellas también son identidades trigonométricas. Y las identidades trigonométricas nos llevan a otras identidades trigonométricas para el cálculo de la diferente forma de poder calcular un ángulo en un triángulo. ¿Ok? Específicamente en un triángulo rectángulo. Entonces, en las identidades, en las identidades trigonométricas fundamentales, fíjate bien que estas son las fundamentales. Es decir, que las que yo te voy a enseñar son las fundamentales, las básicas. Es decir, que hay una cantidad inmensa, ¿ok? De identidades trigonométricas. Entonces, yo te voy a enseñar solamente son las fundamentales. Entre las identidades trigonométricas fundamentales, se pueden conseguir las identidades trigonométricas inversas. ¿Cuáles son las inversas? Ah, bueno, la que nosotros vimos ahorita, que en este caso es la cosecante del ángulo, va a ser igual a uno sobre el seno del ángulo. Esa la vimos ahorita en la lámina anterior. Pero fíjate bien que él, yo le puedo despejar el seno y me va a quedar de esta manera. El seno pasa a la izquierda y la cosecante pasa hacia abajo. ¿Ok? Es decir, que voy a tener ahí dos identidades. ¿Ok? Tengo la del secante del ángulo, que también la vimos en la lámina anterior. ¿Ok? Que es la inversa del coseno. Y fíjate bien que él también tiene su despeje del coseno. Al despejar el coseno, el coseno pasa hacia arriba, al otro lado la igualdad, y la secante pasa hacia abajo a dividir. ¿Ok? Eso es un despeje de lo que está multiplicando pasa dividiendo y lo que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Ok? Para aquellos que todavía tienen problemas con la multiplicación. Y la contagente, que también fue una de las fórmulas que teníamos en la lámina anterior, que también son consideradas como razones trigonométricas. ¿Ok? Pero también son identidades. También tienen su identidad inversa, que es la tangente igual a uno sobre la contagente. Se puede escuchar muy extraño lo que voy a decir. ¿Ok? Pero normalmente los profesores de trigonometría, lo primero que enseñan son estas. ¿Ok? Y después enseñan las que están a mano derecha. ¿Ok? Pero creo que es algo en el punto de vista de la educación. De pronto en el punto de vista como ingeniería o arquitectura o en ciencias puras, sería simplemente conocer lo que está en la elixia azul primero y después se conoce lo que está en la elixia roja. Pero a nivel pedagógico y educativo, si ya conocimos anteriormente las razones trigonométricas y vimos que las que están a mano derecha ya las conocían, ya simplemente lo que tengo que hacer es conocer la inversa que las que están a mano izquierda. ¿Ok? Entonces, para continuar, tengo otras identidades trigonométricas fundamentales. Las identidades trigonométricas de división, que son tangente del ángulo es igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo y cotangente del ángulo es igual al coseno del ángulo entre seno del ángulo. Entonces, ahí tengo las identidades trigonométricas de división y tengo las identidades trigonométricas cuadráticas, que son la del seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 y cotangente cuadrado del ángulo más 1 es igual a cosecante del ángulo. Y por último, tengo tangente cuadrado del ángulo más 1 es igual a secante del ángulo. Esas son todas las identidades trigonométricas fundamentales. Ajá, profe, pero en clases anteriores usted nos enseñó de dónde salían las anteriores. ¿De dónde sale toda esta gente? Ah, interesante la pregunta. ¿Para qué sí? Entonces, para saber de dónde salen, se conoce un proceso que se llama demostración. La demostración incluso lo utilizamos nosotros hasta en nuestra vida, ¿no? Pero es un término que se ha utilizado en la matemática como para el pensamiento lógico matemático. Se dice que en matemática una demostración o bien una prueba es un argumento deductivo para asegurar la verdad de un propósito matemático. En la argumentación se pueden usar otras afirmaciones previamente establecidas, tales como teoremas o bien las afirmaciones iniciales o axiomas. Bueno, la demostración se utiliza no solamente en la matemática, sino en todas las áreas. Incluso es un término utilizado a nivel legal, cuando se demuestra una persona cuando es culpable, ¿ok? Cuando se demuestra que alguien cometió una falsa, o que un docente puede demostrar que un estudiante, la tarea que presentó no la hizo el estudiante, ¿ok? Simplemente lo que habría que preguntarle al estudiante que explique lo que él está mostrando o lo que él está presentando. Entonces, la demostración es algo que incluso se ha utilizado hasta para descubrir hasta una mentira, ¿no? ¿Ok? O para comprobar una verdad también, ¿ok? Para comprobar que hay una verdad. Entonces, en la matemática se utilizan para comprobar, normalmente para comprobar una verdad, o para demostrar una verdad. Por ejemplo, muy conocido ese edificio, ¿verdad? Muchos de ustedes lo han visto ya últimamente en las últimas clases. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ese triángulo que forma, con respecto al edificio, ¿qué triángulo es? Entonces, yo les puedo decir a ustedes, es un triángulo escaleno, ¿ok? Entonces, ustedes dicen, no, profe, ¿ok? Es un triángulo rectángulo y yo le voy a preguntar, demuestre eso. Y usted me va a decir, porque ya tiene la herramienta, diciéndome, bueno, es un edificio. Los edificios se construyen, ¿ok? En plataformas o en bases de 90 grados o en ángulos rectos. Por lo tanto, ese triángulo que estamos mirando es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo usted? Demostrarme que me demostró con un fundamento teórico, ¿ok? Con un axioma, con un teorema válido, donde aquí, en Pekín, o en cualquier parte del mundo, ese triángulo es un triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos mide 90 grados. Y nadie puede decir que eso no es así. ¿Me entiendes? Entonces, a eso le se llama demostración. Vamos a ver, a demostrar algunas propiedades que ustedes conocen. Por ejemplo, la propiedad conmutativa. Todo el mundo conoce la propiedad conmutativa, ¿no? De pronto, algunos de ustedes, por tanto uso de la calculadora, se les ha olvidado de que un número A multiplicado por un número B es igual a un número, al mismo número B multiplicado por A. Es decir, que A por B es igual a B por A. Si a mí me dicen, demuestre que eso es verdad, yo simplemente lo que digo es, bueno, voy a utilizar dos números, ¿verdad? Yo digo, por ejemplo, 5 por 2, y del otro lado digo 2 por 5, y puedo demostrar que la propiedad conmutativa es verdadera, y es verdadera para cualquier número, dos números que yo coloque, esa propiedad es verdadera, ¿ok? Entonces, a eso se le conoce demostrar. ¿Ok? Por ejemplo, propiedad asociativa. A más B más C es lo mismo que A más B más C. Entonces, alguien me dice, demuéstreme que eso es verdad. Entonces, bueno, yo lo puedo demostrar. Busco tres números y los ordeno de la misma manera, ¿verdad? Digo que 3 más 7 más 5 es igual a 3 más 7 más 5. Resuelvo en el lado izquierdo 3 más 7 me da 10. Y del otro lado, en el paréntesis, 7 más 5 me da 12. Después, en el lado izquierdo, 10 más 5 son 15, y 3 más 12 es 15. Fíjense bien, fácil, demostré que esa propiedad me sirve para cualquier tres números que yo coloque en A, en B y en C. Tres números, lo repito del otro lado como A, B y C, ordenados con paréntesis en la forma, en la propiedad asociativa. Y eso son iguales, son idénticos los resultados. ¿Me entiendes? Entonces, es una manera de demostrar, ¿verdad? Fíjate bien que utilizamos ahorita la del edificio, una demostración teórica, una demostración donde conocemos los teoremas y los axiomas de los principios de lo que es un triángulo rectángulo, ¿ok? Y del principio de ingeniería, que los edificios se construyen en bases, o se fundamentan en unas bases con ángulos de 90 grados o ángulos rectos, ¿ok? ¿Estamos claros? Vamos a ver, tengo una demostración acá, dividendo entre división, divisor, eso me va a dar un cociente, imagínense cualquier división, cualquiera. Y tengo un resto o un residuo, ¿ok? Demostrar que, eh, demostrar que eso es verdad. Ah, bueno, para demostrar que eso es verdad, yo lo que tengo que hacer es multiplicar el cociente con el divisor, ¿ok? Fíjate bien, mira hacia arriba, el cociente lo multiplico por el divisor, y lo que dé, le sumo el resto o el residuo. ¿Y eso qué me tiene que dar? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Me tiene que dar el dividendo. Entonces, para cualquier división, si yo quiero demostrar que esa división está buena, simplemente lo que necesito es multiplicar cociente por divisor y le sumo el resto. Entonces, eh, esta lámina la hice con el objetivo de recordar algunas cosas ahí muy interesantes, pero su fundamento está dado en que ustedes entiendan, ¿ok? Fíjate bien todo el tiempo que se acaba de dedicar solo para explicarle a ustedes que es una demostración matemática. ¿Por qué? Porque ahora vamos a regresar al tema. Ok, para regresar al tema, voy a colocar a mano derecha todas las identidades trigonométricas que vimos en las primeras láminas. Todas, todas las identidades, ¿ok? Usted puede revisarlas. Todas las identidades están a mano derecha, ¿ok? Y voy a tomar una de ellas, porque ustedes me hicieron una pregunta hace rato, donde me decían, profe, ¿y de dónde salen todas esas razones trigonométricas? Usted nos enseñó de dónde sale el seno, coseno, tangente, de un triángulo, ¿ok? Hay una clase, en video clase, donde yo expliqué todo eso, ¿ok? Pero, estas identidades trigonométricas, usted simplemente nos las está presentando y no sabemos bien de dónde están saliendo. Ah, bueno, de ahí es donde viene el concepto de demostración. Entonces, ¿qué hice? Tomé esa identidad, tangente del ángulo igual a cateto opuesto, perdón, seno del ángulo entre coseno del ángulo, ¿ok? ¿Y qué voy a hacer? Voy a demostrar que eso que está ahí, eso es verdad, ¿ok? Entonces, tengo dos formas de hacerlo. Escuche bien, dos formas. La primera es si tengo una calculadora a la mano, ¿ok? ¿Estamos claros? Si tengo la calculadora a la mano, puedo utilizar esta forma. Entonces, ¿cuál es la forma? Yo pienso en un ángulo cualquiera, y en donde esté el ángulo, coloco, por ejemplo, pienso en 35, entonces coloco, fíjate bien que la fórmula de arriba es la misma de abajo, lo único que cambia es 35 grados, seno de 35, y coseno de 35, ¿ok? Si yo resolviendo con la calculadora esto, lo que me da el lado izquierdo me tiene que dar lo mismo del lado derecho. Vamos a ver si es verdad. Usando la calculadora, tangente de 35 es 0.577. Ahora, si usted agarra la calculadora aparte, y saca el seno de 35, te va a dar un resultado. Y saca el coseno de 35, te va a dar otro resultado. Después, el resultado de arriba, y lo divides entre el resultado de abajo, eso te va a dar, ¿ok? 0.577. Ese cálculo lo tienes que probar tú en casa, ¿ok? Porque es simplemente utilizar la calculadora. Y es una manera de demostrar que lo que está al lado izquierdo es lo mismo que está al lado derecho. Entonces queda demostrado que la tangente del ángulo es igual al seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Ahora, la pregunta amarga es, ¿ok? ¿Qué pasaría si no tengo calculadora? O sea, por ejemplo, este ejercicio se ha visto en una prueba IFE. Y ahí es donde viene aquel desespero a última hora de muchos de nosotros los estudiantes de hacer cursos pre-IFE. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces necesitamos que alguien nos prepare a hacer cálculos o a utilizar el pensamiento lógico sin una calculadora. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Y a la hora de la chiquita, uno se pone a pensar que el promedio de lo que uno lleva acumulado en los años anteriores representa un porcentaje y la nota que saca en la prueba IFE representa otro porcentaje. ¿Ok? Entonces, pareciera que es desesperante para nosotros prepararnos para esa prueba. ¿Ok? Porque si no, no tenemos una opción de entrar a una universidad donde de pronto los recursos sean como más adaptables, ¿no? para nosotros y poder cancelar una universidad y poder estudiar, ¿no? Eso no solamente lo van a vivir ustedes. Eso lo hemos vivido todos nosotros. Los profesionales en algún momento sufrimos para poder entrar a estudiar en una universidad pública o una universidad de... vamos a decir, con pagos más accesibles, ¿no? Entonces, para poder comprobar eso necesitamos recordar de que seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa que seno del ángulo es cateto yacente sobre la hipotenusa que el tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto yacente y que todo lo que estamos haciendo depende, el culpable de todo eso es ese señor. El triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es si allá arriba me están diciendo que compruebe la tangente del ángulo igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo es decir que la cosa tiene que estar o la idea tiene que estar en la fórmula de la tangente de cateto opuesto sobre cateto yacente. Entonces, yo lo que voy a hacer es que yo la voy a tomar y voy a comprobar a ver cómo me va. ¿Ok? Entonces, sabemos que la tangente del ángulo ¿Ok? Es cateto opuesto sobre cateto yacente ya lo sabemos. Ahora fíjate bien que en la parte de arriba tengo cateto opuesto y entre las dos fórmulas que me quedan de seno y coseno ¿Quién tiene cateto opuesto? Tiene seno y en la parte de abajo tengo cateto yacente ¿Y quién tiene cateto yacente de las otras dos fórmulas? El coseno. Es decir, yo tengo que tomarlos a ellos y manipularlos a ellos para poder comprobar eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es voy a tomar el seno del ángulo que es cateto opuesto sobre hipoterusa. Si en la fórmula principal ahí de la demostración me dice que tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto yacente yo en el seno entonces lo que voy a hacer es que voy a despejar el cateto opuesto. ¿Ok? Y entonces al despejar la hipotenusa pasa para el otro lado con el seno a mano izquierda y mira lo que me queda. Me queda que el seno del ángulo es igual a la hipotenusa es igual al cateto opuesto. Ah bueno, voy a hacer lo mismo con el coseno. ¿Ok? El de abajo es cateto yacente, ¿cierto? Entonces como el de abajo es cateto yacente ¿Ok? Entonces voy a despejar en el coseno voy a despejar cateto yacente. Igualito la hipotenusa que está dividiendo pasa a multiplicar. Fíjate bien lo que hice. Hice dos despejes. A uno despeje el cateto opuesto y al otro despeje cateto yacente. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar la misma fórmula y en donde esté cateto opuesto voy a colocar lo que me dio cateto opuesto. Y en donde tengo cateto yacente voy a colocar lo que me dio cateto yacente. Ahí está. Fíjate bien que tangente del ángulo es igual al seno del ángulo por la hipotenusa que es lo que está en la mano izquierda que me dio entre el coseno del ángulo por la hipotenusa que fue lo que me dio el cateto yacente. ¿Ok? Y fíjate bien que aquí puedo hacer algo que es una matemática básica. Puedo eliminar la hipotenusa. Hipotenusa que está multiplicando. Hipotenusa que se está dividiendo que incluso lo hacemos en física. Se eliminan y al eliminarse ¿Ok? Me queda la comprobación y la demostración de que la tangente del ángulo es igual al seno del ángulo entre el coseno del ángulo que era lo que me preguntaban en la parte de arriba. ¿Ok? ¿Estamos claros? Y fíjate bien que para esto no tuve que usar calculadora. ¿Ok? Pero hay que conocer algunos principios algunos axiomas o teoremas. También quiero informarte y recordarte que la prueba IFE siempre trae un formulario. ¿Ok? Eso quiere decir trae una hoja donde están las fórmulas matemáticas que tú podrías estar necesitando para la prueba. Entonces eso normalmente está en la prueba. ¿Ok? Pero no te van a dejar sacar calculadora ni vas a poder tener el celular para poder decir bueno vamos a sacar una cuenta porque no vas a poder hacerlo. Entonces es importante conocer las demostraciones. Te digo de antemano te digo que de antemano que el 70% de la prueba de la parte matemática de la prueba IFE el 70% son de demostración. Es decir que esta clase que usted está teniendo ahorita ¿Ok? le va a servir para recordar ciertos aspectos que necesita usted para una prueba de ese tipo. ¿Ok? La tarea de mostrar con valores es decir ¿se acuerdan de aquello que le puse 35 y 35 y 35? ¿Ok? Y usted puede incluso usar también el mismo 35 no hay ningún problema. o si son más atrevidos utilicen otro ángulo 90, 45 pueden usar cualquier demostrar con valores esas dos esas dos identidades trigonométricas. ¿Ok? A ver si es verdad que son iguales lo que está en la izquierda es igual a lo que está en la derecha. Lo van a hacer con valores Ah pero también lo van a demostrar sin valores es decir utilizando todas las identidades trigonométricas que te mostré a mano derecha. ¿Ok? Y todo eso hay que enviarlo por correo lo repito en este caso para esta tarea no tienen que enviar nada por whatsapp. Escuchen bien las indicaciones porque están perdiendo puntos por no seguir las indicaciones. Esta tarea es solo por correo y enviada solo al correo. Se tiene que enviar la clase y se tiene que enviar los ejercicios resueltos. ¿Ok? Esto es ejercicio de la tarea hay que enviarla y hay que resolverla de dos maneras. Uno dándole valores y otro sin darle valores. ¿Ok? Y comprobándolo con fórmulas. ¿Ok? Y bueno ahí tienen para que jueguen un ratico. ¿Ok? Y se entretengan en algo. Bueno bendiciones y espero que les haya gustado la clase. Como siempre una clase hecha con mucho amor con muchas ganas con mucho material profesional para que con mucha pedagogía para que ustedes puedan entender y comprender la clase. Bendiciones para sus padres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!